Esta carrera de la vida arrojará un poco de luz en el lado oscuro de la recife coralino. Aquí abajo, incluso los rincones más coloridos podrían ocultar algo letal. Este es un mundo lleno de depredadores. La velocidad del rayo y los dientes como alfileres de la barracuda. El gigantesco tamaño y ataques por sorpresa de la morena, pero también su sorprendente elegancia y belleza. Las espinas como agujas del pez león capaces de inyectar un veneno mortal. Uno de los animales más tóxicos del planeta, que resulta ser también el más cascarrabias. Y una sorpresa de uno de los depredadores más famosos del océano. No cualquier tiburón, sino el tiburón de arrecife. No volverá a ver con los mismos ojos el mundo submarino cuando se dé cuenta de lo que ocurre aquí abajo. Es un lugar de luchas constantes por sobrevivir. A pesar de la inmensa extensión de mares y océanos de nuestro planeta, gran parte de la vida está concentrada cerca de la costa y en aguas superficiales. La mayoría de los depredadores submarinos no quiere atacar a los seres humanos, pero hemos elegido entrar en su mundo. Una tabla de surf puede parecer un lobo marino a un tiburón hambriento. Una pieza brillante de bisutería, un pez a una morena. Y el chapoteo de un nadador puede sonar como un animal herido a una barracuda. Este episodio va más allá de los hermosos corales y peces tropicales para investigar el complejo mundo de los depredadores y sus presas. Nos sumergiremos para descubrir los secretos ocultos en los cañones de coral. Nos acercaremos al pez león. Nadaremos con un depredador clásico. Y nos deslizaremos por el lecho marino con cuatro metros de músculos en la carrera de la vida de los depredadores submarinos. Los depredadores submarinos. La barracuda. Los mares tropicales son cálidos, cristalinos y tranquilos, pero algo siniestro yace bajo esta superficie lisa. Los coloridos peces de los arrecifes coralinos son una de las maravillas naturales. Estos depredadores cazan en cardúmenes, bancos de peces que agrupan a otros más pequeños y se dan un festín. Su vista es aguda y precisa. Corren una carrera de la vida aislada y agresiva. Los adultos solo se reúnen en dos ocasiones, para desovar y para cazar. Estos tigres aerodinámicos del océano viven en las aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Es la barracuda. El nombre provoca miedo a las personas que viven en los trópicos. Hay alrededor de 28 especies. La barracuda prefiere vivir cerca de la superficie marina. Se pasan ocultas la mayor parte del tiempo esperando a su presa. Este adulto grande está esperando a uno más pequeño. Se apoya en el camuflaje y en cortos e intensos arranques de velocidad. Una vez que tiene a la presa entre sus dientes, no hay escapatoria. Esta barracuda más pequeña se mantiene oculta por razones diferentes. Espera que el depredador no se convierta en presa. Porque acechando, hay una barracuda gigante. Este pez grande y antiguo no dudará en atacar a otra barracuda si tiene oportunidad. Este alevín tiene picores y necesita un buen rascado. Busca un lugar especial en el mundo submarino. Una estación de limpieza. A pesar del saludable apetito de la barracuda, este pequeño pez cerca de su boca no está en peligro. No los devorará porque le están ayudando. Son lábridos limpiadores y devoran todos los parásitos y la piel muerta de la barracuda. Tienen los dientes puntiagudos e irregulares para dar la máxima eficacia al mordisco. Desde el momento en que llegan a Alevines, estos depredadores supremos están listos para cazar y matar. Este no tiene ni idea de que los asesinos de crías están ahí. Incluso las crías de barracuda pueden atacar a velocidades increíbles de hasta 40 kilómetros por hora. El adulto parece que ha mordido más de lo que puede tragar. Se sabe que las barracudas han atacado partiendo a su presa por la mitad. Puede intentar dar un mordisco si cree que los seres humanos son cadáveres. El secreto aquí es no dejar de moverse. Los depredadores submarinos. La morena. Uno de los gigantes del mar se parece más a una serpiente que a un pez. Tienen una hermosa variedad de patrones y colores. A pesar de su expresión feroz, corre una carrera de la vida tímida y reservada. Pasa la mayor parte del tiempo en la seguridad de agujeros y grietas. Pero es un carnívoro y un cazador muy eficaz. Sus dientes son como filas de agujas diseñados durante generaciones para morder a peces resbaladizos. Pero las más bonitas pueden ser deslumbrantes modelos del mundo submarino. Es la morena. Esta morena gigante está en un balneario. Igual que la barracuda, le gusta venir a hacerse una buena limpieza y exfoliación en la estación de limpieza. Puede que sea tímida, pero casi siempre es muy apacible y a menudo muy curiosa. Los gloriosos colores y patrones son un precioso vestuario de camuflaje. Los colores más brillantes pueden ser difíciles de divisar entre los arcoíris y superficies irregulares de un arrecife coralino. El pequeño lábrido está limpiando un segundo grupo de dientes en la garganta de la morena. Estos dientes pueden lanzarse hacia adelante para empujar a las presas hacia el esófago. Parece arriesgado, pero no atacará al lábrido. Este adulto ha salido a buscar alimento en el arrecife y las rocas. Su vista es bastante pobre, por lo que se apoya en el olfato para encontrar alimento. Su elegante estilo de natación es como un ballet submarino. La mayoría caza solo peces y otras anguilas, pero algunas especies prefieren una dieta más exquisita de gambas y moluscos. Las morenas están entre los ganadores en la carrera de la vida. Evolucionaron hace 500 millones de años. Son el ancestro más antiguo con espina dorsal y eso nos incluye a nosotros. Esta morena se está alimentando con las sobras de algún otro pez. Sus dientes echados hacia atrás están diseñados a la perfección para arrancar trozos de carne. Le espera un festín. Si puede arrastrarlo, de vuelta a un lugar seguro. Igual que la barracuda, el gusto de la morena por los cadáveres explica el ocasional ataque a los seres humanos. Esta morena ondulándose está a la caza. Todo ocurre a la velocidad del relámpago. Cuando el ataque se ve a cámara lenta, es fácil entender cómo pueden los afilados dientes sujetar a la resbaladiza presa. Estos animales no solo son los depredadores submarinos perfectos. Son pacíficos y elegantes ganadores de la carrera oceánica de la vida. Los arrecifes de coral son como la selva tropical de la Amazonia del mar. Lo que podría explicar por qué albergan a uno de los animales más invasores del planeta. Este animal es un pez y es drásticamente distinto de los otros peces. sus colores son sorprendentes y sus aletas elegantes pero ocultan enormes espinas que contienen un veneno mortal. Este hermoso pez gana la carrera de la vida porque casi nada se atreve a devorarlo. Se ha extendido a los arrecifes de todo el mundo con una velocidad alarmante. Estos invasores rayados consiguieron colonizar el océano Atlántico a lo largo de la costa americana en sólo 10 años. A diferencia de su personalidad su sabor es descrito como dulce y delicado. Este pez de aspecto tan extraño puede ser tan pequeño como una fresa o tan grande como una sandía y no son tímidos. no es ninguna sorpresa que hayan recibido una serie de nombres pintorescos. Pez cebra pez pavo bacalao mariposa pero el nombre que usamos la mayoría demuestra con claridad que es el rey de los mares tropicales. Es un depredador sin apenas ningún depredador. Otros animales mantienen una respetuosa distancia. Es el pez león. Los hay blancos y negros o con diferentes tonos de naranja, rojo y rosa fuerte. sus brillantes colores son una advertencia de que son venenosos. La trucha de coral es otro feroz depredador submarino pero este alimento es demasiado complicado. Como todos los peces león puede maniobrar como un helicóptero. controla con precisión una bolsa de aire en el interior de su cuerpo llamada vejiga natatoria y con ello puede mantener su posición en casi cualquier ángulo. Esta colección de machos y hembras está buscando pareja. El pez león solo se reúne para aparearse. El resto del tiempo vive solo. Este pez está al acecho. Se ha alejado del camuflaje de los arrecifes y despliega sus aletas letales para protegerse al máximo. El macho grande está siendo más proactivo. Tantea la posibilidad de atrapar algunos de esos peces cebo. El ataque rápido es el método más eficaz para atrapar el alimento. A pesar de su brillante color está bien oculto contra el coral naranja. Utiliza las aletas para ir por el arrecife. Está acechando a los pececillos. La inquietante sombra del pez león es una advertencia. Pero no todos los peces más pequeños le han visto. Es mejor atacar aprovechando el momento. El pez león vive de 5 a 15 años a no ser que algo se lo coma primero. Pero dadas sus impresionantes armas muchos de ellos viven una larga y bien alimentada carrera de la vida. Los depredadores submarinos El pez piedra La criatura que está en estos cañones corre invisible la carrera de la vida. De las muchas formas y criaturas extrañas en un arrecife coralino una no parece un animal vivo. y tiene el veneno más letal del mundo. Al acercarnos el contorno se vuelve más visible. Su increíble camuflaje lo convierte en uno de los depredadores más eficaces del mar. Es un pez un pez que puede hacerse pasar por una piedra. Es el pez piedra. El pez piedra tiene 13 espinas puntiagudas en su aleta dorsal. El veneno que inyecta puede ser letal para los seres humanos. Las cinco especies viven en los trópicos. No atacan a los seres humanos pero cuando están enterrados en la arena son como una trampa. Muchos remeros desprevenidos y paseantes de los arrecifes han pisado un pez piedra por accidente. Usan la forma y la textura para camuflarse además del color. Algunas veces lo único que es visible es la boca de aspecto tan feroz. No todos los peces piedra son de un aburrido marrón o grises. Algunos añaden una gloriosa pincelada de color a su vestuario. El veneno se guarda en glándulas situadas en la base de cada espina. Cuando le atacan el veneno es descargado de manera instantánea en las espinas e inyectado al atacante. Hay cinco especies de peces piedra. Todos son capaces de caminar con las aletas. Comen peces pequeños y camarones. Esta hembra ha decidido que su territorio de caza se ha quedado sin alimento. Se está trasladando en busca de pastos más verdes. Los peces pequeños son presas fáciles para los peces piedra pero no sacían mucho. ignora por completo el peligro que acecha debajo. Para el pez piedra la carrera de la vida requiere paciencia. Si quiere ganar hoy la carrera de la vida necesitará mejor memoria. Por fin lo ha atrapado. Es hora de que el pez piedra descanse en las rocas y digiera su alimento. Los depredadores submarinos El tiburón de Arrecife El clásico depredador submarino tiene un lado más accesible. es famoso por ser el asesino silencioso de las profundidades su silueta genera terror tanto en seres humanos como en animales pero algunas veces no es tan malo como parece sus siniestros primos prefieren vivir lejos de las aguas cálidas de la Arrecife sí es un tiburón pero no tiene la reputación de los tiburones de aguas más frías como el toro o el gran blanco no es tan grande y tampoco lo es su apetito a diferencia de sus primos de agua fría a menudo se trasladan en grupos grandes aún así son cazadores con la velocidad y la destreza de todos los tiburones los inmensos bancos compactos de peces tropicales son un lugar favorito para cenar a veces trabajan en equipo para reunir a los peces tienen una buena dentadura y un excelente olfato y cuando hay mucho alimento alrededor casi parece que estén de fiesta estos veloces cazadores corren la carrera de la vida bien equipados son los tiburones de arrecife los tiburones de arrecife son más pequeños que sus primos de aguas templadas y alcanzan poco más de metro y medio un banco de lisas o pescadillas puede haber atraído el frenesí alimenticio de este tiburón de arrecife trabajar juntos les favorece para ganar esta carrera de la vida reúnen a los peces frente a la orilla para que no puedan escapar estos tiburones punta negra se están congregando para encontrar pareja las hembras nadan en largas curvas en ese para mostrar que están dispuestas a encontrarse con un macho la mayoría no son agresivos pero tienen un territorio habitual y se mantienen cerca durante muchos años estos peces de arrecife están en peligro un tiburón está intentando arrinconarlos contra el coral los peces tropicales ganan la carrera de la vida contra los tiburones usando colores y movimientos erráticos para confundirlos pero el tiburón también es un atleta supremo puede dar giros y vueltas a toda velocidad para atrapar a su resbaladiza presa bajo la superficie del coral una colonia de crustáceos ha atraído a los tiburones también ha atraído a otros peces este es un fantástico buffet para los tiburones algunos están tan excitados que usan los hocicos para adentrarse más profundamente en el coral un afortunado ganador ha encontrado los restos de la presa de otro están habituados a vivir con los tiburones es difícil no imaginar que esto sea solo un alegre juego este tiburón solitario está esperando el mejor momento del día para cazar el ocaso cuando las sombras son largas y el tiburón desaparece contra las rocas negras se lanza directo lo atrapa en segundos el sabor de la carne impulsa a los tiburones a un frenesí aún mayor ahora hay cientos de puntas negras todos atraídos por la excitación desde kilómetros a la redonda los agujeros y grietas proporcionan un refugio a las presas camarones serpientes y peces todos están entrando en las profundidades de las rocas este atún patudo ha llegado al lugar equivocado en el momento erróneo está corriendo por su vida contra toda probabilidad pero es rápido y ágil pero también lo es el tiburón de arrecife la carrera del patudo ha acabado arrebatos alimenticios como este no son sólo una carrera de la vida para los tiburones de arrecife este es un gigantesco deporte de equipo y en noches como esta el tiburón es el ganador la carrera de la vida los depredadores submarinos han adoptado medidas extremas para cazar y sobrevivir los peces de arrecife han de ser rápidos para escapar de la barracuda y cautelosos para sobrevivir cerca de las guaridas de la morena pueden ser emboscados por la belleza mortal de arrecife el pez león o absorbidos al interior de la enorme boca del pez piedra en todo momento tienen que corregir la carrera de la vida contra un ejército de atacantes